Te pido perdón si mal me comporté No hay necesidad de discutir por placer Porque tú eres mi amor, mi única mujer Y yo lo paso mal sin saber lo que hacer Suelta el mambo, contigo lo tengo todo Sin ti no tengo nada Como si fuera un pobre y su triste mirada A mí no me dejes solo, que de ti ya no sé nada Me tienes mendicando, contesta mis llamadas Hoy te pido que me perdones baby, no más discusiones bebé Vamos a viajar por el mundo, holiday de vacaciones bebé Abuso de mis canciones, tú así que no emociones Por eso te traje flores, negra pa' que tú te enamores Quiero serlo yo, amor de tus labios El agua que te riega, quiero hacerte feliz Y se pido perdón, esta flor es para ti Busquemos la manera de que ese amor no tenga fin conmigo Solo tengo todo, sin ti no tengo nada Como si fuera un pobre y su triste mirada A mí no me dejes solo, que de ti ya no sé nada Me tienes mendicando, contesta mis llamadas Solo tengo todo, sin ti no tengo nada Como si fuera un pobre y su triste mirada A mí no me dejes solo, que de ti ya no sé nada Me tienes mendicando, contesta mis llamadas Nada de nada Falsas promesas Más de Howl Town Ya no sé dónde ir, ya no sé Te regalo flores de mi chocolate Tengo un corazón que sin ti no late Tú me tienes loco, loco de remate Ya no sé qué hacer con tanto debate To break my heart, to break my soul Tú hiciste la primera, como tú no hay dos Me siento arrepentido y te pido perdón Mami, vamos a darle mi deseo Y quiero ser el olor, la flor de tu jardín El agua que te riega, quiero hacerte feliz Y te pido perdón, esta flor es para ti Busquemos la manera de que ese amor no tenga fin Ok, ok, la mujer Mami, la realidad es que sin ti no tengo nada y... Contigo lo tengo todo, sin ti no tengo nada Como si fuera un pobre y su triste mirada Y no me dejes solo, que de ti ya no sé nada Me tienes mentirando, contesta mi llamada Contigo lo tengo todo, sin ti no tengo nada Como si fuera un pobre y su triste mirada Y no me dejes solo, que de ti ya no sé nada Me tienes mentirando, contesta mi llamada Ya no me tomas así En el ritmo pesado Héctor de Ingenio También no me falta decir que te pido al fin La piel De siempre De todo el siempre Y este es el dolor que mueve